Vamos a cerrar el programa el día de hoy con un video que me pareció excelente porque lo hicieron chicos de la primaria, de la mano del licenciado en pedagogía Dagoberto Murillo Díaz, él es de comunicación educativa del Centro Educativo García Lorca. Hicieron un video donde enseñan sobre el reciclaje y también enseñan a no tirar la basura en cualquier lado. Así que vale la pena cerrar el programa el día de hoy porque ustedes los chicos, y les digo que nos pueden ver en casa y que están de vacaciones, pueden cambiar el mundo. De ustedes depende el futuro y sé que como aprenden desde tan pequeño, cuando sean grandes lo van a hacer. Porque yo sé que cuesta que un hombre de 40 años o una mujer llegue a reciclar la basura. Es una cuestión de educación. Así que ustedes tienen el poder y los dejo. Porque este video lo hicieron chicos, es un video especialmente entre niños de 6 a 7 años y que vale la pena felicitarlos a través de nuestro programa y aprender de lo que ellos hicieron. Así que con esto cerramos el encuentro del día de hoy. Felices vacaciones de invierno, un gran cariño y como siempre, gracias. Felices vacaciones de invierno, un gran cariño y como siempre, gracias. Felices vacaciones de invierno, un gran cariño y como siempre, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!